Como aquí podemos ver, aquí tenemos uno de los, se puede decir, de los ensayos, tenemos uno de los conocimientos que el MEDCA nos dio en las capacitaciones, en la asistencia técnica. Es una manera de controlar la plaga, se puede decir, del papalote. El papalote es el que pone el huevo, que sale el gusano, que afecta lo que es el gusano, el cojoyo de la mata de maíz. Entonces lo que hacemos nosotros es buscar un galón, abrimos, les abrimos a los lados, le echamos cierta cantidad de agua y le ponemos producto a cistín, que huela a flor, principalmente a flor. Entonces lo ponemos, digamos, en el área donde tenemos sembrado y va a venir el papalote. Entonces él siente el aroma del asistín y se va a venir. Se viene aquí, una vez metido él allí, en el agua, él se baja al agua y el papalote se ahoga. Una manera simple y sencilla, natural, de controlar la plaga, se puede decir, del papalote, que es la que nos afecta más en lo que es el cultivo del maíz, del gusano cojoyero que le llaman. Entonces es una manera simple de controlar y una manera de bajar costos en la producción del maíz. Otra de lo que aprendimos con el MECA es de que podemos tomar melaza con la bomba y funigar el cultivo. La hormiga se sube a la mata y se come el gusano una vez lleno de miel, el gusano y se lo come. Otra manera simple y sencilla, pues, y baja costos. Y se refiere de que nos va a bajar el costo porque son maneras naturales que nosotros lo podemos hacer en el campo. Y tenemos los productos, se puede decir, donde lo vamos a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!